Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la madrugada nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Damas y caballeros ¿Qué tal? Tengan todos Buenas tardes Iniciamos una nueva semana Hoy lunes 12 de agosto Del año 2019 Gracias por acompañarnos A esta hora Para informarnos De lo que acontece En nuestro país En esta edición De hoy lunes 12 de agosto Desde ya les invito A que compartan Nuestra transmisión En vivo Recuerde que de esta forma Usted está colaborando Con el periodismo independiente En nuestro país Iniciamos con lo que ocurrió El día de ayer El domingo En San José de Costa Rica En donde El movimiento campesino Convocó a una marcha Por la unidad En Costa Rica En donde se encuentran Más de 70 mil Exiliados nicaragüenses La marcha Que se ejecutó En horas de la mañana En la ciudad de San José Fue un éxito Participaron miles de personas Y al final En un acto precedido Por distintos líderes nicaragüenses También entre ellos Medardo Mairena Del movimiento campesino Habló a los nicaragüenses Y los llamó a la unidad El detalle En el siguiente reporte Darío Noticias Hoy Hemos asumido el reto Todos Los nicaragüenses Para lograr Esta ansiada unidad Desde que hace Muchos ratos Hace muchos años La hemos querido Lograr Hoy Aquí En el exilio Hemos hecho La verdadera unidad Porque aquí Se encuentran Muchos liderazgos Desde los territorios Desde los territorios Muchos liderazgos Desde los municipios Y departamentos De Nicaragua Y que desgraciadamente Ha tenido Que abandonar Nuestra patria Hoy nos queda claro Que todos los nicaragüenses Queremos esa unidad Y hoy la firmamos Porque aquí Donde nos encontramos Hay diferentes Liderazgos Que la unidad Se ha hecho Con las diferentes Bases Los diferentes Movimientos sociales Los diferentes Liderazgos Que hay acá Todos sabemos De que el régimen Le ha dado Persecución A nuestros líderes Porque ha pretendido Quedarse con Nicaragua Pero no lo va a lograr Darío Noticias Por otra parte Solamente La Comisión Permanente De Derechos Humanos Se registra De mayo a la fecha Más de 100 denuncias De despidos O por represalias políticas En las instituciones El gobierno Pero también Hay un dato Más alarmante Que existe Un subregistro De personas Que fueron despedidas Por represalias políticas Pero que tienen temor De denunciarlo Ante organismos De derechos humanos En nuestro país Veamos la siguiente Entrevista Sobre este tema Con Yedric López Procurador laboral De la CPDH Darío Noticias CPDH Desde el momento Que el Estado Como una medida De reflexión Comenzó a despedir A los Trabajadores del Estado Que de una u otra manera Ayudaron A la ciudadanía En general Que se unió Son los Trabajadores de la salud En el caso específico Del MIMSA Y en segundo lugar El de intereducación En el caso Del MIMSA Han sido Trabajadores de la salud Desde médicos Generales Médicos con especialidades Enfermeras Trabajadores Que elaboraban En la parte Administrativa Del MIMSA Con respecto Al MINER Hablamos de docentes En la gran mayoría Han sido docentes De primaria Y de secundaria En los que han sido Atendidos MINER MIMSA MINER Han sido las instituciones Por excelencia Con la mayoría De los despidos Luego vienen Una serie De instituciones Por ejemplo A nivel de Managua Se destaca La alcaldía De Managua Un número Grande De dictadores Del estado Que no han denunciado Por temor A las políticas Opresoras Del estado Del estado Y los trabajadores Que fueron despedidos Y que denunciaron Acá En CPDH ¿Fueron Indemnizados? No Por ejemplo En el caso De los Extrabadores De la salud Del MINER Hasta la fecha No ha habido Ningún LEP Ni un O En los que están Cobrando El pago De las prestaciones Laborales Tampoco Han sido Faccionados Del pago De las prestaciones Laborales Darío Noticias El próximo domingo 18 de agosto Nicaragua Cumple 16 meses Desde que inició La crisis En este país Nosotros Conversamos Con el doctor José Palé Quien representa La alianza cívica En la ya extinta Mesa de negociación Preguntamos Al doctor Palé ¿Cuál es la situación Actual de Nicaragua A 16 meses De crisis? Esta es su respuesta Darío Noticias Bueno Esta es su estapa Más ácida Por cuanto Tenemos un gobierno Insensible Que No Quiere Apreciar El daño Que está haciendo Por una falta De un acuerdo Político Y se viene Deteriorando Día a día La situación Económica Más pobreza Más desempleo Más nicaragüenses Inmigrando Fuera Más carestía Por los mismos Negocios Del régimen Entonces Esto puede Pararse Pero para pararse Necesita voluntad Necesita un acuerdo Nacional Que permita Anticipar Elecciones Con reglas Claras Con una nueva Ley electoral Necesita detenerse La represión Y el gobierno Verdad A pesar de los llamados De la comunidad Internacional La OEA En Medir Lo hizo muy claramente La alta Comisionada De las Naciones Unidas Lo hizo recientemente En Ginebra Se niega A dar este paso Perjudicando Cada día A la población Entonces En la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Estaremos haciendo Un llamado ¿Verdad? Este En esa línea Emplazando Al gobierno Este Sobre la necesidad De que Le tenga Piedad Por esta población A quien está Perjudicando Este Con su Indolencia A quien está Perjudicando Con su Insensibilidad De ver El sufrimiento Y no hacer Nada para Detenerlo Darío Noticias En este Medio Agosto También se cumplirá Un año Del bloqueo Del gobierno Al diario De la prensa De no entregar La materia prima Para la impresión De este rotativo Conversamos Con Eduardo Enríquez Jefe de redacción Del diario De la prensa Y conversa Acerca de Cuál es la situación Que atraviesa En este país La prensa Podría ser El próximo diario Después del nuevo diario En tomar Medidas Esto Por consecuencia De la retención Del gobierno En la materia prima De este diario Darío Noticias Bueno Los medios impresos Tanto la prensa Como el nuevo diario Llevan 49 semanas De bloqueo De aquí A dos Tres Dos Tres semanas Ya Vamos Van a cumplir Un año De estar bloqueados De que no pueden Importar Ni papel Ni tinta Ni las planchas Que se instalan En las En las rotativas Se ha usado Ambos medios Han usado Todo tipo de papel Han cambiado Se redujo La cantidad De páginas Se redujo El tamaño De la edición En el caso Del nuevo diario Pero inevitablemente Si no dejan Entrar el papel En algún momento Se va a acabar Todo lo que han tenido En existencia En inventario Entonces Porque están usando Hasta un tipo De papel Que ni siquiera Es papel periódico Ni siquiera Es papel De otro tipo De papel De revista Lo cual es Muchísimo Más caro Es probable Que una vez Que eso suceda No sé Pero probablemente Que en algunos meses Solamente Pues Y si no entra Nuevo papel Pues los medios Impresos Desaparecerán Que será Otra medida En contra De la libertad De frente Y la libertad De información O sea Esa ya será El último Clavo En el ataúd De los medios Impresos Hago una aclaración Porque en los medios Digitales Estos medios Están Funcionando Y seguirán Funcionando A menos que Ya después De bloquear Los medios Impresos Busquen Cómo bloquear Los medios Digitales Que bueno Ya sería Algo De dejar Al país Sin ningún Tipo de Medio Independiente Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros De igual forma Le ofrecemos Disculpas Porque estamos Teniendo Problemas Técnicos Que no permiten Que la calidad A la hora De emitir El noticiero Sean de las mejores Condiciones En Venezuela Juan Guaidó Presidente Encargado De ese país Denunció Que Nicolás Maduro Habría convocado A la Asamblea Nacional Constituyente De ese país Para crear La disolución De la Asamblea Legislativa De ese país El único órgano Que es reconocido Internacionalmente Y que además Se representa A la oposición En Venezuela Darío Noticias Hemos recibido Información importante Sobre las pretensiones De una nueva locura Una locura A la cual Ya hemos visto A una dictadura A un régimen Que no tiene Escrúpulos Pretenden Clausurar Ilegalmente El Parlamento Venezolano Por eso La convocatoria Del día de mañana De manera casi irregular A la ANC Sabemos que La convocan Cuando Van a perseguir Cuando van A llenar Inmunidades Parlamentarias El día de mañana Pretenden Desde Disolver El Parlamento Convocar Ilegalmente Elecciones Parlamentarias O incluso También Perseguir Masivamente Diputados Esto es importante Que lo sepa El mundo Y en este momento Hoy no tienen A esta hora Decisión política Al interno Del régimen En la cúpula El régimen Y el estamento Militar Hay quienes Que Darío Noticias Hasta aquí las informaciones Antes de despedirnos Quiero aprovechar Para invitar A las familias leonesas A que nos acompañen Este próximo miércoles 14 de agosto A celebrar A la Asunción De María Frente a los estudios Centrales De Radio Darío En donde estaremos Compartiendo La gorra tradicional A partir de las 13 de la tarde A quienes se deseen Acompañarnos Ahí estaremos El miércoles 14 de agosto Mientras Tengan todos Buen día Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente Te permite de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias